Reina y Madre, Dulce y Vida, Y Esperanza Nuestra Pueban a ti los tristes hijos de ella Misericordia, Misericordia, Misericordia Vado Señora, la Santa Virgen, Luz de quien toma su fenezuela La flor divina de la montaña, Reina del Fiel, Padre de Dios Vado Señora, mi alma, mis sueños, Mis esperanzas, Mi corazón Cuanto mi vida tiene de ti Cuanto mi pecho piedra a vos Cuando a mi llegue la hora suprema Madre sin mancha del Redentor Haced que entonces anda la Madonna Antes de cierre mis ojos Dios Haced que vea en un fromeado Y entre las cubres del arremón Los tres divinos, fieles amigos Los tres amores que a Jesús Los tres amores que Dios me dio Amor a ti Amor a ti Amor a ti Amor a ti Patria y amor de Dios, amor de Dios.